Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Qué honor contar con su presencia en este nuevo encuentro síncrono. Sandra, Mari, Julio. Buenos días. Buenos días, buenos días. Todos los participantes que tenemos acá, María Elena, Alfredo, Cristo Ezequiel, Dubio Estela, Franclina, Julio Peña, María Pilar, hola María Pilar, Sandra Rieta. Es bueno que. Hola. En el acto que ustedes tienen con su nombre para tenerlo presente, ¿sí? Bueno. Buenos días. Poco a poco se van integrando más y más, este, a ver cómo hacemos por acá, un día radiante, un día soleado, un día de clima maravilloso, no sé por allá cómo están ustedes, pero acá en Táchira estamos completamente con un clima bastante radiante, un sol fuerte, yo estoy acá en el estado Táchira. Bien. Continuando con con el tema de la geopolítica del siglo XXI, para los que no se conectaron la semana pasada, vamos a hacer una una especie de un repaso muy general, y luego si entramos en materia de lo que tenemos para el día de hoy. En la semana a la pasada clase síncrona, pues tuvimos un encuentro maravilloso, donde tuvimos unos elementos allí que conversábamos respecto a lo que es la geopolítica y todos los elementos estables, sociales, que afectan, pues, o inciden dentro de un país, en este caso, pues, Venezuela, o ustedes que están en otras latitudes, cómo los factores geopolíticos, estables, y sociales, pueden afectar a a su nación, donde se encuentren. Ciertamente tenemos situaciones en las cuales el país, pues, enfrenta crisis desde el punto de vista de reacciones internacionales, y por lo tanto, habíamos comentado que es parte de toda la integración de un Estado-Nación, basándose en el gobierno que esté de turno, en el modelo que tenga, democrático, u otro que sea de índole del sistema, de los sistemas de gobierno existente, pero que ciertamente las políticas públicas basadas en esos poderes o órganos que son los que dirigen, pues, buscan, ciertamente, es la calidad de vida de una nación, o de un pueblo, mejor dicho, de un pueblo. Habíamos dicho que la geopolítica dinámica, la historia lo ha dicho, la historia lo ha mencionado, a efectos de los poderes hegemónicos, o de los poderes de las potencias, de las grandes potencias, los países desarrollados, se pueden observar que a partir de 1940, o 1941, a partir de la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial de 1945, pues, hubo una dinámica revolucionaria, industrial, mecánica, de interdisciplinas, en las cuales los países se basaron, pues, precisamente, en lo que se llama las ciencias políticas, y de allí nacen las relaciones internacionales. La parte diplomática es fundamental para la el mantenimiento de unas buenas relaciones entre naciones para su intercambio. Esos espacios geográficos son vitales, tanto bien sea territoriales, marítimos, aéreos, o acuáticos, pero ciertamente, todo la geopolítica se basa en la esencialidad de lo que es la economía. Luego habíamos dicho de lo que son las regiones, que hay países, pues, que son bendecidos por su ubicación, gozan de un clima extraordinario, ¿verdad? Las temperaturas, las precipitaciones son favorables para su agricultura, para sus productos, para la explotación de productos, cualquiera sea. La parte de realidad es también fundamental, lo que es la topografía, los recursos notariales, que juega papel importante dentro de una nación, que de alguna manera, pues, incide dentro de un territorio para la calidad de vida de del pueblo, y que ciertamente la producción basada en esa parte demográfica, en la parte residencial, en la parte poblacional, juega papeles importantes. Una población educada, habíamos comentado, pues, una población educada, pues, ciertamente tiene ventajas, ante otras, en las cuales, pues, la moral y luces son las primeras necesidades, como el lema que Bolívar dejó en su legado. Ah, bueno, listo, en cuanto a lo que usted bien manifestaba ahora, de la geopolítica, noto, de verdad, de manera, ¿cómo le diría? Muy cognomental, de verdad, muy relevante, diría muy trascendental, el papel preponderante que juega precisamente la geopolítica entre países, o sea, los grandes intercambios geopolíticos, que inciden precisamente en que los países estén en vía de desarrollo, o desarrollados, ¿no? La relación entre países y regiones, en función de sus intereses estratégicos, como usted bien lo manifestó, económicos, culturales, y también se adentra y se menciona lo militar, ¿verdad? Estos intercambios, lógicamente, pueden tomar diversas formas, incluyendo las alianzas y los tratados entre países, mejor dicho, intereses comunes, pueden también formar alianzas, como la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, si mal no estoy, o la Unión Europea. La idea es trabajar de manera de cooperativa, ¿cierto? Para fomentar el comercio, la investigación, o sea, tú me entregas, entre países se entregan la élite de los conocimientos, por así decirlo, de alguna manera, conocimiento, como bien lo mencioné, con antelación culturales, militares, económicos, en pro de tener un mejor país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Cristo. Gracias por su intervención. Dentro de los, dentro de las actividades que se nombraron para realizar, está la situación de los Brits, que lo habíamos comentado la semana, en la clase pasada, la geopolítica de los Brits, los países que los componen, y cuál es la esencia, la esencialidad de ellos, qué buscan, qué es lo que ellos pretenden hacer a nivel mundial. En la actualidad, creo que, creo no, es un hecho que Salvador también se agregue a los Brits. Sabemos que se iniciaron con cinco países, que sus siglas las tiene allí, Brasil, Rusia, India, China y su África, y ahora, en estos tiempos, en estos últimos meses, Salvador ha estado negociando, pues, con ellos, a los fines de poderse integrar en la economía de esta geopolítica de los Brits. Ciertamente, los países buscan, como dice Cristo, de buscar las mejores interrelaciones o las mejores relaciones internacionales para lograr negociar los productos que alguien tenga cada país poner a a a su como su tarjeta de presentación a los demás países como un intercambio para socializar y poder lograr algunos intereses, lo vamos a ver más adelante, cuáles son los intereses que se buscan dentro de estas negociaciones en los países del mundo y en los grupos, en los bloques de intercambio comercial. Ciertamente, además de ello, como estamos trabajando con el doctorado en humanidades, en educación, es importante justificar de alguna manera cómo estos factores políticos inciden sobre la educación. Dentro del trabajo que ustedes tienen por allí, hay bastante información en las plataformas, en en Redalit, en en todos los en todos los buscadores académicos, bien sea ese cielo, o bien sea este en otros en otros buscadores, donde ustedes consiguen mucha información sobre lo que tienen que ver las estrategias en educación y cómo inciden la geopolítica mundial para efectos de un bienestar de de la sociedad. Ciertamente se busca, como decía Cristo, ese intercambio de conocimiento, que es lo que favorece tanto a una como a otra nación, de acuerdo a sus relaciones internacionales que tengan, para lograr el beneficio propio de o de la calidad de vida de un de un de un pueblo. Señor, Alfredo es mi esposo, bueno, bueno buenos días, doctor. Eso es importante porque yo anoto acá quién está participando y y y para mí es fundamental este se identifiquen para yo poder saber quién es el que está participando. Eh Diana Patricia Chona. Diana, Diana Chona, OK. Dime, Diana. Eh pues doctor, la verdad en en ensayo que eh eh de a conocer, pues primero me presentó inconveniente porque no tenía el servicio de la plataforma, ¿sí? E hice llegar por su correo, eh dando a conocer, pues para cumplir la fecha que que si era. Eh igualmente ya pues solucioné y presenté mi compromiso también por ese medio. OK. Eh de los de las formas que que observé en en la consulta, ¿sí? Pues eh da a conocer también el punto de vista en ya como una conclusión que que se está presentando actualmente pues en Venezuela, ¿sí? OK. Eh que una parte fundamental donde dice que los de haya aumentado en forma significativa en los últimos años con transacciones todavía limitadas en tamaños desequilibradas que el presidente de la república Nicolás Maduro rectificó en Venezuela eh convenios el día doce de junio del presente año. OK. Que ahora pues se da como una forma amenaza con Estados Unidos donde da bloques de petróleo a a los grupos brit, ¿sí? Sí. Como saltó ese portafolio de de oportunidades como una amenaza a Estados Unidos asociados en el mundo con dar bloques petroleros y gasíferos que operan en el país a sus aliados del grupo de economías. OK. Entonces es un aporte que pues me pareció fundamental y y preocupante a la vez. Sí. Sí, sí, el problema, gracias, 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 Diana. El problema de Venezuela es precisamente eh eh son como pantallas, pantallas quiero decir con ello es como eh una forma de poder decirle al mundo yo tengo poder yo estoy respaldado por fulano de tal y este demostrar bueno específicamente con Estados Unidos eh esa relación que tiene Venezuela con Rusia esa relación que tiene Venezuela con Cuba con Sudáfrica con China que son países precisamente precisamente comunistas lo puedo hablar con propiedad porque yo estuve en China y es un país cien por ciento comunista nada es tuyo todo es del estado ni siquiera tus hijos son tuyos todo es del estado tu casa tu todo lo que el estado porque el estado le da todo a usted como 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 pisataria de 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 localidad y usted allá por supuesto por decir hablando del estado Tachira voy a comparar voy a comparar estado Tachira como un como un departamento en China eh estado Tachira solo hay una sola familia póngale sin un ejemplo familia sin todas las todos los habitantes del estado Tachira son de apellido sin allá un departamento en China es sin y y usted no puede salir a otro departamento usted no puede salir a otro departamento porque no le está prohibido movilizarse de un estado a otro es decir si si aquí estado Tachira fuese comunista usted no pudiese ir a Varinas o a Huarico porque tiene que tener autorización de el estado para poderse movilizar de un sitio a otro ¿Por qué? Porque el estado le provee todo en su lugar pero todo lo que está todo lo que el estado te da nada es tuyo es para su eh bienestar en cuanto a producción en cuanto a trabajo pero en es local no puede salir de allí por eso que los países comunistas eh los los habitantes de un país comunista no ven más allá de las cosas que existen porque no tienen comunicación con nada la comunicación que existe es local la interrelación comercial es local eh el intercambio es local allá ahora bien hay una élite por supuesto hay una élite de partido comunista que es lo que están eh súper bien porque son los que manejan precisamente el país entonces hay convenios comerciales entre por ejemplo Estados Unidos con un Estados Unidos con China eh la la fábrica o la empresa Adidas o la Nike son fábricas que existen en China que son la los los chinos que son los que trabajan en en esos países en esas empresas eh pero eh la patente son industrias gigantes pero la patente eh Adidas es de Estados Unidos y China lo que hace es realizarle eh todo la parte de la manufactura y se le entrega los productos finales a China pero con mano o perdón a Estados Unidos pero con mano de mano de obra china entonces es difícil mantener este un sistema o sea para aplicarlo en Venezuela porque Venezuela de hecho es un país democrático eh su población está acostumbrada a a una cantidad de beneficios a una cantidad porque de hecho los mismos recursos los mismos sistemas de gobierno que han existido en Venezuela han sido este sistemas democráticos democráticos y por supuesto eh es difícil este cambiar la idea o o la filosofía de un pueblo ya establecido eh es interesante cuando hablamos de las relaciones internacionales con otros países como África o Sudáfrica como la India ¿Por qué? Porque lo que y Rusia porque lo que buscan ellos es precisamente tener eh ese intercambio comercial que los bris en este caso estamos hablando de los bris eh se eh se interrelaciona con Venezuela pero que en estos momentos se está sumando un nuevo país que es eh salvador y que a Venezuela no le agrada mucho esta postura este esta esta integración ¿Por qué? Porque hay eh hay unas relaciones eh internacionales eh de contraposición a lo que el 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 jefe de estado dirige a ese país igual que Argentina hay molestias y por eso que es importante las relaciones internacionales y la mejor manera de de solventar esto es la parte diplomática eh María había levantado la mano María María del Pilar es que pues hablando escuchándolo a su merced pues me me da también una de las partes que por eso se se llevó a cabo Venezuela una crisis multifacética ¿No? Quiere decir bajó como mucho la crisis y por eso fue que es por eso que hubo mucho emigrante de de gente venezolana hacia otros países eh pues no sé cuántos habrán salido yo creo que han salido más de de tres cinco millones de habitantes ¿No? Porque pues por la situación por lo que su merced comenta eh la parte económica bajó muchísimo ¿No? Y la parte pues de la situación que cada quien cada uno de de las personas pero yo también digo que el BRIS para mí era un es una coalición política eh estratégica ¿No? De estados con capacidad de influencia que cuenta con atributos materiales eh grandes economías dinámicas mercados financiar y financieros y proactivos y extensos territorios y población importantes ejércitos eh que todo eso se está viendo está viendo no solamente en Venezuela sino también en los países bajos ¿No? Que eso lo estamos viendo también la noticia nos nos manifiesta eso eh donde usted también decía que los hijos son del estado ¿Por qué? Porque ya ellos van también a la parte eh a formar parte del ejército de 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 su país ¿No? Él se lo llevan a cierta edad porque ahora tengo entendido que de los catorce años les están dando armas le van a empezar a dar armas eh para que ellos ya empiecen a manejar eh pues su vida de militar de esa manera Es correcto es muy selectivo muy selectivo eh el el estudiante chino eh es muy selectivo porque ellos manejan la parte de la de la psicología evolutiva y por supuesto toman en cuenta las cualidades y competencias que tenga un joven estudiante que sea extraordinariamente sobresaliente y a ellos lo tienen clasificado eh y por supuesto que a ellos le dan oportunidades universitarias mientras que los demás van precisamente como dice María Pilar a los frentes de trabajo militar que es obligatorio para ellos sin embargo los que son selectivos también van a al ejército pero con una condición especial donde ellos le dan una clasificación totalmente diferente para efectos de beneficio de la ciencia y la tecnología dentro de eh del país comunista chino ¿Alguien más? Hola, profe, compañeros. Sandra, hola. Eh bueno, para aterrizar más ya en la parte de educación que es lo que estamos desarrollando eh en cuanto a las incidencias de los factores geopolíticos sobre la educación en Venezuela eh bueno la manera de síntesis es pues lo que son las crisis económicas y sanciones internacionales pues lo que ha influido en este sentido la migración masiva la polarización política relaciones internacionales y alianzas estratégicas restricciones al acceso a la información la influencia de organismos internacionales y bueno usted como como bien lo dijo que eh en cuanto a este tema podemos dar nuestra apreciación pues por las experiencias vividas no solo lo que vemos en noticieros sino lo que vemos día a día eh aquí en en el el video que usted nos planteó realizar pues yo ahí coloqué una parte pues a manera personal conocemos unos grandes profesionales que les tocó salir de allá de Venezuela son pues nuestros vecinos y son docentes de idiomas eh ellos llegaron aquí pues les tocó salir por la situación y aquí les ha ido también que por su experticia y por pues por su preparación que tienen en idiomas son los mejores pagos en en los colegios entonces eh eso como patria duele pues tener que salir y tener que pues servir en otro lugar y pues después de haber tenido toda tranquilidad y y ese bagaje que tenían pero que aún son personas resilientes que con todo la situación que se ha visto como saben pues adaptarse a un nuevo país a unas nuevas estrategias y y han seguido adelante en cuanto eh a la polarización eso es algo que es real pues en la espera se está habiendo esa 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 parte y eso cohibe mucho la educación ya que muchos no se atreven a expresarse no atreven o sea no hay esa libertad de expresión por temor y también la restricción que han tenido en cuanto al internet pues no tienen todo el acceso a a la información pues por restricciones que se han se han visto pues el gobierno acomodándolas a sus antojos o a sus beneficios eh los organismos internacionales también pues se han visto aunque tengan la mejor intención también han tenido restricciones pues para poder ayudar como se debe y eso también ha afectado pues que el progreso vaya mejorando de una forma acelerada aunque se han logrado grandes cosas pero bueno igual todavía falta mucho por volver a a reconstruir por así decirlo correcto bueno doctor esa es mi intervención y bueno vamos a seguir adelante gracias Sandra ciertamente sí lo lo importante de todo ello es precisamente el poder adquisitivo un padre de familia que tenga un poder adquisitivo superior a sus gastos ese poder adquisitivo lo va a tener estable en confort y para una calidad de vida hoy por hoy Venezuela un padre de familia su poder adquisitivo está por debajo de los gastos es decir hay una cesta básica de cumplimiento del hogar para uno o dos integrantes de una familia como mínimo cuatro integrantes de una familia que el poder adquisitivo de de del padre de familia está muy muy por debajo del precio de la cesta básica y para usted contar los demás servicios no se puede vivir en un alquiler en una vivienda donde un alquiler está por encima de un renglón en dólares superior eh la cesta básica está superior al poder adquisitivo y yo creo que esa migración que usted comenta se quedó corta yo creo que usted se quedó corta yo me monto en ocho diez millones de migrantes venezolanos fuera de de Venezuela y ahora tenemos el el la la vía de escape del el migrante venezolano ya no es por Colombia ahora es por Brasil pero es demasiado la cantidad de migrantes que están saliendo por Brasil y ya los los noticieros pues han mostrado como el venezolano se va de Venezuela por lo que estamos hablando no es igual el poder adquisitivo superior que se tenga acá incluye incluyendo los docentes que es que es el pilar fundamental de un país un país sin estudios un país ignorante y estamos precisamente eh bastante afectados desde el punto de vista del poder adquisitivo donde eh de 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 alcanza el el salario de un trabajador solamente para cumplir con su con sus obligaciones como padre de familia tal vez para cinco días y le quedan veinticinco días restantes que no sé cómo hará para poder sobrevivir entonces es una situación bastante crítica en cuanto al poder adquisitivo y ciertamente pues la polarización en cuanto a ideología en cuanto a lo que tú hablas esa resiliencia de adaptarse a los a los nuevos cambios es una fachada ideológica una fachada que este de progreso que ojalá eh esto lleve a bien un a unas mejoras de el del sistema de gobierno para que un padre de familia pueda tener un poder adquisitivo superior a los gastos de la de la cesta básica Julio Peña está pidiendo la palabra Julio. Profesor. Buenos días este doctor cómo le va este ante ante todo pues felicitarlo eh por esas clases que la verdad son son muy nutritivas para nosotros por lo menos para mí eh que es algo nuevo conocer de este tipo de de temas sobre geopolítica eh mi aporte tiene que ver algo con con el tema de la educación. Ok. Sobre la la lámina que que presentamos ahorita eh eh bueno el tema de la crisis en Venezuela con respecto a la inmigración eh la inmigración eh aunque se puede ver como un tema de crisis un pro una problemática eh a nosotros pues en en el sentido de a nosotros los países donde llegan los venezolanos inmigrantes eh nos ha fortalecido un poquito la llegada de de los venezolanos acá por lo menos a Colombia acá donde yo tuve la oportunidad de conocer a algunos niños que venían de Venezuela uno tenía un concepto un poco errado de la educación en Venezuela acá se manejaba el el concepto de que la educación venezuela era mala que que era digamos que que peor que lo que tenemos acá en Colombia pero la llegada de los niños venezolanos a a mi institución no nos cambió totalmente el concepto eh es un eh creo que la lo lo que conozco por lo menos de los niños que llegaron a la escuela donde estaba estoy es que los niños vienen con un sistema bastante estructurado la educación en Venezuela creo que que a diferencia de lo que pensábamos es es buena es está bien organizada y en bien sistemática y esos niños eh por lo menos tuve niños venezolanos que sacaron las mejores pruebas y en estos momentos están becados por las becas del cambio unas becas que se dan acá en la gobernación de Magdalena eh dos tres niños eh en los dos tres años que que hubo la la crisis más eh la crisis digamos en su esplendor esos niños sacaron las mejores pruebas IFE y eh niños pequeñitos eh es totalmente diferente la educación en Venezuela y eso no no nos enseñó a nosotros eh a mejorar los procesos académicos por lo menos los docentes que estuvimos pues con la oportunidad de tener esos niños yo hice una tesis eh de maestría donde eh eh mi proyecto tenía que ver con los egresados pero también eh eh focalizando a los niños venezolanos eh entonces pues la verdad si nos fortaleció bastante y sobre todo también como decía la compañera el tema de ya de los adultos ya los profesionales conozco también profesionales médicos especialistas educadores que la verdad el nivel de educación en Venezuela yo me quedé asombrado y he aprendido mucho igual que muchos de mis compañeros aprendieron mucho de todo el proceso académico que se viene llevando allá entonces pues mire como una problemática como una crisis de un país puede fortalecer a otro la la capacidad de laboral eh también nos fortaleció mucho eh Venezuela venezolano con emprendimientos acá en Colombia que nosotros nunca habíamos visto ese tipo de de negocio esas ideas de negocio también hoy en día hay colombianos desarrollando ideas de negocio que vinieron de Venezuela entonces pues de esa forma pienso yo que la que la educación en Colombia se fortaleció mucho con la llegada de 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 venezolanos a a aquí a Colombia gracias Julio mira este voy a reforzar parte de lo que tú haces comentario no solamente Colombia este tengo familia a nivel internacional y sí ciertamente están becado yo tengo tres sobrinos que están en Estados Unidos becados tengo una en Perú becada tengo una en Roma becada eh un ahijado en creo que está en Barranquilla está becado eh uno en Costa Rica está becado otro en República están becados es lo que tú hablas lo que tú dices yo pienso que es a ver aparte de educación hay algo que son principios que se fundamentan en dentro del hogar o sea hay hay una concepción espiritual por moral y ética que los hogares venezolanos tienen y que de allí parte esos principios de querer tener esa ese ímpetu de de moral y luces lograr eh a través de de las latitudes donde se encuentren están becados este esos estudiantes o o o sí estudiantes venezolanos que están en otras latitudes y que han logrado los peldaños más altos dentro de las estructuras internacionales lo hago lo lo digo con propiedad porque tengo tengo familiares que están becados y como tú comentas pues sí hay hay un sí un una sistematicidad dentro del sistema educativo venezolano que también tiene falencias obvio pero pero de alguna manera este hay una estructura allí que se está desarrollando y ojalá te agradezco Peña por ese concepto que tiene de de estos muchachos eh conozco otros estudiantes que también tal vez no están becados pero que sí han sobresalido en otras en otros en otros institutos tanto de Colombia como Perú Panamá y en Estados Unidos y señor gracias a Julio alguien había levantado la mano no no recuerdo aquí bueno fíjense que interesante esta parte de las estrategias educativas ciertamente que es bien para Venezuela otro otro de los aspectos que también debemos tener claro es como Venezuela como Venezuela este tiene unas pachadas unos frentes unos frentes que hacen desde el punto de vista geopolítico alguna estructura de de solidaridad de defensa y seguridad para la protección geopolítica dentro del país dime Mari Mari Elena Mari Elena Mari Elena tiene algún comentario Mari te doy la palabra ¿Me escucha? ¿Me escucha? Julio Dime Julio No no señor yo yo intervino ahorita doctor Ah que tiene la mano levantada allí Este Marielena ¿Cómo está profesor? Ajá Mari ¿Eres Mari? Hola ¿Cómo está profesor? Bien gracias ¿Cómo estás tú? Buenos días para todos Pues mire profesor yo en análisis todo lo que han dicho mis compañeros ¿no? Este yo paso a a también analizar cómo cómo Venezuela llegó a a culto en el que estábamos cómo Venezuela como mi país porque recido y no me he ido y he luchado esta crisis y pues me siento orgullosa porque pues aquí estamos para una prueba somos estudiantes de de este maravilloso doctorado y tenemos la oportunidad y compañeros de otros países tienen la oportunidad y pues esto es un reflejo de la educación de una u otra manera este seguimos fortaleciendo la parte educativa de los profesionales y pues para mí esto es muestra de parte de la educación venezolana sin embargo cuando hablamos de crisis yo soy partidaria de que incluye mucho en las relaciones internacionales que ha tenido el país y desde un punto de vista muy subjetivo yo pienso que este un país por más que no comparta las ideas políticas las cuales se manejan a lo interno de otro país el cerco económico que nos han hecho ha afectado la educación la salud este las empresas las industrias el comercio y pues esto ha sido consecuencia de todo eso entonces es evidente sin entrar en el plano político pero que un país cerque a otro porque no comparten las ideas políticas al fin y al cabo los que sufren son los habitantes y eso es lo que hemos sufrido si eso es el hecho de que falte en el en las relaciones comerciales del petróleo que son el producto este base de nuestro país base de la economía ese cierre de esas comerciales de esas de esas relaciones comerciales evidentemente pues afectó la vida del venezolana y desde el punto de vista internacional hay que verlo como tal sin 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 entrar a lo punto político que pudiéramos tocarlo también pero pero lo que yo veo evidente es la intromisión de un país que no comparte las las ideas políticas de otro y entonces los cerca por todos lados de allí donde vienen los convenios con Rusia los convenios con China entonces este con mismo Cuba claro está entonces siento que esto todo es consecuencia de unas malas relaciones internacionales un cumplimiento de acuerdos internacionales una mala mala práctica pues a la hora de poder este llevar a cabo el respeto entre las naciones la no injerencia el respeto a la soberanía entonces esa es la consecuencia de lo que tenemos obligada de hoy sí la educación ha sido maravillosa durante muchos años la prueba está en innumerables países donde los venezolanos han salido y han dado la cara y han representado a nuestros países a nuestro país pero todo este acuerdos internacionales pero todo este acuerdos internacionales pero todo este acelerado crecimiento que tenía el venezolano se ve por qué porque bueno yo pienso que es consecuencia de estas malas relaciones que se han venido llevando por el respeto a la soberanía por el respeto a la ideología y al no compartir un tipo de 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 sistema de gobierno entonces cercamos un país para poder este sí doblegar y que se haga lo que por interés económico entonces sin embargo pues a la muestra vuelvo y repito doctor este curso este maravilloso este doctorado que estamos haciendo las oportunidades yo creo que es el sistema en el punto de vista educativo en esta en este en este instituto nos conectamos con personas de muchos países que exponen sus puntos de vista y bueno, esta es la muestra de la educación gracias gracias Mari profesor buenos días tranquilina Montoya desde Apure Montoya profesor, de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera María Elena efectivamente yo soy de las personas que piensa y parte del principio de la autodeterminación de los pueblos de los pueblos que establece nuestra constitución creo que eso ha sido quizás el punto bastante diverso que ha tenido la política actual venezolana con otros países y partiendo de esta autodeterminación obviamente nosotros tenemos claro que la evolución de la geopolítica mundial ha sido marcado por cambios que obviamente vienen dados por la distribución de poder ¿verdad? muestra de ello efectivamente como lo veníamos hablando que fue lo que nos correspondió nosotros desde el punto de vista del área de derecho que fue la creación de los BRIC ¿verdad? para nadie es un secreto que los países que integran los BRIC efectivamente son países que adversan de una u otra forma esa política venezolana muy sin embargo y repito muy de acuerdo con lo que acaba de decir María Elena el problema no es política el problema es aplaudirnos a nosotros los venezolanos que estamos aquí adentro soportando y sacando la cara por Venezuela profesor porque si bien nosotros presentamos hoy problemas bastante diversos desde el punto de vista económico la sobrevivencia con un salario mínimo que de verdad es inconcebible para la situación que está viviendo el venezolano hoy es bastante contradictoria con el valor y el costo de muchas cosas aquí estamos nosotros haciendo estos doctorados por ejemplo hay otros compañeros también que son de aquí el otro compañero de Apure que está también nosotros nosotros solamente estamos haciendo esto la oportunidad que nos está brindando Venezuela para los estudios y eso tiene que ver con este cambio o esta globalización que Venezuela así sea metiéndose de una u otra forma lo va logrando tenemos un doctorado también en derecho constitucional y ciencia jurídica en la UNI una universidad que a pesar de las adversidades aquí está también dando la cara entonces si hay puntos malos que ha migrado mucha gente si mucha gente porque yo entiendo que hay mucha gente que se fue del país realmente por la situación pero hay otra que se fue modo moda exactamente efectivamente desde el estado Táchira en un momento tuve la oportunidad de ir a una despedida de una persona que se fue del país porque la situación del país estaba mala pero hizo una inversión de casi 30 millones de bolívares en ese momento para los artistas que contrató para tu despedida cosa que es algo un poco contradictorio entonces sin salir del tema en la actualidad por ejemplo esto Brick esta situación del país obviamente es más conocida a nivel mundial profesor por la posición política venezolana por ejemplo tenemos Estados Unidos en este momento en Tampa tiene 3 o 4 días sin lujo y yo creo que ninguno de los que están en el grupo no sé si lo ha leído pero es Estados Unidos eso no se ve mucho a nivel de redes porque si no le aseguro que a nivel de redes sociales fuera tendencia internacional que en Venezuela no es lujo como pasó hace pocos días en Tampa también y los invito a que busquen ahorita por Gumi está esa situación que tiene varios días producto de una situación climática y eso poco se sabe entonces hay que también tomar en consideración un poquito que la situación de política del país está bastante crítica en función de las adversidades y la presión de una u otra forma desde el exterior con el mismo gobierno y eso no es un secreto sin entrar en problemas políticas porque yo creo que si a mí van y me buscan en una lista de repente salgo yo adversando en principio esta política pero tampoco hay que ser ciego profesor y es verdad la geopolítica la geopolítica gira en torno a una situación y es el que tiene más poder y el que tiene más poder es el que va a hacer sonar más su realidad tus necesidades y ahí siguen avanzando obviamente los que se suman unos por convicción otros por temor a ser oprimidos como el caso nuestro y otros que se revelan porque consiguen un loco en el camino que efectivamente sigue y digo yo me revelo y voy donde llego y aquí llevamos 25 años revelados pero le digo sinceramente que la situación es bastante crítica a nivel mundial solo que pesa más por la posición política venezolana la nuestra pero los invito a verificar para que vean que no solamente venezuela son varios países bueno eso es cierto gracias Antonio Antonio Franco saludos profesor buenas tardes compañeros también buenas tardes he escuchado las disertaciones de cada uno de los compañeros que me antecedieron fuera del país y dentro del país y la suya también profesor y primero aplaudir el respeto que haya en las distintas posiciones o perspectivas en los cuales veamos un punto y que lo estamos viendo por supuesto en esta materia de geopolítica muy interesante y sabemos que compartimos aquí varios compañeros de varios doctorados por ejemplo mi persona soy abogado y estoy haciendo el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales primero hay puntos en los cuales difiero de algunos compañeros por fuera del país sobre situaciones que dicen que ocurren aquí en Venezuela aquí no se coarta el internet y no se coarta el internet ni se ni se le dice a la población que podemos y que no debemos indagar o buscar en el internet porque para muestra un botón estamos conectados vía internet con personas o compañeros en otras latitudes usted profesor allá en mi querido estado donde está la universidad mi querido estado Táchira mi querido estado Táchira yo me la paso bastante también allá me encanta el clima del Táchira toda mi familia vive en el Táchira y mi persona aquí en el estado Apure sin ningún tipo de problema entonces más bien la empresa nacional de telecomunicaciones CanTV está realizando en este momento una serie de trabajos para mejorar el servicio colocando la red de fibra óptica a nivel nacional y se han creado también empresas en los cuales han ido mejorando el servicio de internet para hablar sobre ese punto del internet entonces no es del todo cierto lo que se comenta en redes sociales y uno debe ser bien crítico ¿verdad? al repetir algo que uno ve en redes sociales y debe investigarlo primero para saber qué tan reales por eso las dos compañeras que me antecedieron hacen una postura bien elocuente en base a la situación Venezuela y profe en la clase pasada yo decía algo en mi intervención es que cuando verificamos lo que es geopolítica mundial vemos la hegemonía que ha actuado en diversos puntos de la vida histórica del mundo Roma como un gran imperio nosotros después con el imperio español ahora Venezuela como país o nación libre hasta 1997 98 tuvimos excelentes relaciones con Estados Unidos ahora por una política distinta a la que decía Estados Unidos nos hemos apartado y eso nos ha costado como lo decía la compañera Franklin que nos cerquen que nos bloqueen y nos ha hecho daño porque las situaciones de orden que se llaman sanciones que las impuestos Estados Unidos a Venezuela no afectan al gobierno nos afectan a nosotros como población de a pie por llamarlo así y eso lleva al tema que nos nos compete en este momento a que Venezuela en búsqueda de salir de ese bloqueo se una a grandes potencias para nadie es un secreto también que muchos de los artefactos que nosotros tenemos en este momento para comunicarnos o de nuestra vida diaria cotidiana en la casa en nuestro trabajo hasta el carro o la ropa viene de grandes potencias como China entonces ellos tienen un sistema de gobierno que muchas naciones no comparten pero no comparten porque no se va a la misma ideología la misma hegemonía y ellos tratan de ser lo que son y eso es lo que quiere hacer Venezuela para tocar los puntos álgidos de Venezuela con respecto a la geopolítica mundial habría que meterse muy profundo en lo que es la política interna del país que lleva a través de la constitución de Venezuela y bien lo decía en la no injerencia en asuntos internos de gobiernos internacionales y la postura de algunas naciones en base a eso qué ocurre nosotros no estamos con las posturas o la política venezolana en este momento o desde 1998 2024 no está con las posturas de lo que corresponde a ese bloque de Estados Unidos España Francia Inglaterra y nos hemos ido a las posturas de Rusia China India los países árabes que ciertamente si revisamos las economías de ellos también son buenas muy alejadas de la economía americana nosotros como venezolanos lo que debemos es garantizar que lo lo que tenemos siga mejorando la educación ha ido mejorando disculpen ha ido mejorando al en la medida que se ha podido para muestras un botón este estudio que nosotros estamos haciendo este doctorado en sus diversas áreas usted profesor excelente dentro de las disertaciones y las clases que nos ha dado los otros profesores que también lo acompañan en el instituto así también diversas universidades públicas tenemos también industrias que se han creado que hemos venido superando muchas cosas hasta la actualidad que deseamos mejorar si yo creo que hasta Estados Unidos o cualquier país de primer mundo también tienen problemas y desean mejorar nosotros este vamos en esa vía pero depende de nosotros aquí como venezolano apoyar y ayudar para que todo siga en pie eso eso era mi intervención profesor gracias 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 bueno ya para cerrar porque ya el tiempo se nos agotó quiero felicitarles por su intervención ciertamente el problema de Venezuela es la política pública en cuanto al poder adquisitivo del padre de familia que es lo que yo estaba comentando sin embargo hay empresas privadas y los trabajadores de hecho están ya de alguna manera estables en cuanto a poder adquisitivo pero el poder público que los trabajadores del poder público que son los que tienen el el salario mínimo son los que tal vez de alguna manera son afectados y si como tú lo dijiste el bloqueo económico no es para el gobierno sino es para el pueblo es para la calidad de vida del pueblo y es lo que nos afecta a todos los que somos empleados públicos porque el poder adquisitivo es mínimo y el poder adquisitivo de un padre de familia en Venezuela pues no se compara con el el valor de la cesta básica porque los productos están sumamente costosos y un padre de familia tiene que tener tres cuatro trabajos para poder cumplir con sus obligaciones básicas de un hogar gracias por su intervención acá esta última lámina pues dice mucho en cuanto a ese sistema interamericano en cuanto a los bloques de integración regional y subregional aquí precisamente existe una serie de factores que inciden y que es lo que se busca con ese intercambio que se busca en un en un intercambio binacional o de bloque de grupos económicos de negocios porque cuáles son las razones por las cuales desde el punto de vista geopolítico un país busca mejorar o busca integrarse a grupos superiores a grupos a bye a